Estoy pensando en la defensa. Adentra, te va. No, no. ¿Sabes lo importante? ¿Sabes lo importante? ¿Sabes lo importante? Usted pasa y eso es punto. Usted pasa. Usted pasa y eso es punto. Yo lo sé, lo sé, lo sé. Vamos, por eso. Vamos, vamos. Vía, vía, vía. ¿Vía, vía, vía, vía? ¡Vía, vía, vía! ¡Vía, vía, vía!